Esta fue la actividad cultural en el Senado de la República durante la última semana. El libro Espejo Pintado, los géneros del cine de Francisco López Villarejo se presentó en el Centro Cultural Casa Nuestra. El texto hace un recorrido por las películas más emblemáticas de la historia del cine, sus realizadores y protagonistas más sobresalientes, además de la incursión en los distintos géneros del séptimo arte. Y del cine nos trasladamos al Motorloby del Senado, en donde el talento y la creatividad se plasman en memes. Los memes hablan de todo y de todos, expresan opiniones o críticas con humor a través de imágenes, videos o textos. Desamor, Viernes Santo, Pedro Infante, Chabelo, filosofía, educación, conflictos armados y hasta campañas electorales son algunos de los ejemplos de una selección de memes expuestos por sus creadores en el Senado. Eso fue todo por hoy, hasta la próxima.